¡Soy! ¡Francesco! ¡Fierro! ¡Francesco! ¡Pirrorini! ¡Miercoles! ¡Cómo salió el pingüino! ¡Salió re duro de la piscina! Yo creo que ese pingüino no estaba comiendo pescadito, yo creo que se metió otra cosa. ¡Preciosos, hermosos, bellos, guapos! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a estar reaccionando a los memes de Discord. También quería avisarles de que tengo un nuevo canal de YouTube llamado Midnight Stream donde pues voy a estar subiendo cosas en Midnight Stream, ya sea bailando, ya sea pues alguna cosita que pase en un stream. Por ahí los voy a estar subiendo en Midnight Stream, también los voy a dejar aquí abajo en el video para que les den mucho amor, se suscriban y le den like a los videitos ya que está empezando. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Ay, un Firulay! ¡Ay, un Firulay! ¡Ay, se está robando el pancito! ¡Corre, Firulay! ¡Y agarro el más grande! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Se me desconfiguró el perro, ¿cómo? ¿El perro qué le pasaba? ¿Por qué hizo así? What the fuck O sea, él no ladró Él estaba gritando Es por el calor No, ya veo Por eso el calor No tiene loco A mí mi perro ladra así Y lo mando al médico Mi vieja Mi hijo desde pequeño Era muy inteligente Yo de pequeño Perro culiado Si sabes hablar de algo Lo mantendré en secreto Y yo con los juguetes Ya, ya hablen Mi mamá ya se fue Hablen No les voy a decir nada Hablen hijos de su madre Mira si era yo Yo despidiéndome Porque ya me voy a dormir Yo a las 3 de la mañana Duendes reales en YouTube Duendes reales Nada fake Así mismo como ustedes ven ese perro Así soy yo cuando me estoy viendo videos en mi cuarto Amongos Amigos Amongos en Bob Esponja Ya estamos rodeados de ellos amigos En todos lados los veo Lo estoy viendo ahorita en mi En mi escritorio Amigo No me le sacas punta por favor No me le sacas punta por favor Si bros Obviamente que si Por favor Estamos un segundo que no punta Tranqui boludo Tranqui No me voy más No voy más de la mitad No puedo coger No voy más de la mitad Ay no Pero No va a haber un color Dí eso una vez más Eres mi bebito Pero no, ya, basta Diablos Mi mente, solo voy a mirar No pienso comprar nada, yo saliendo Me lo merezco Bueno, yo soy así Yo nada más digo Voy a ver Pero si me llevo algo Mi novio, no vayas a empezar a pelear Porque estamos bien, yo Ay, no, amigos No peleen, mejor hagan el amor Saludos de hombres Hola 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 Todos los cuerpos son estéticos No mames, no sé inglés pero Ella quería humillar al calvito Ella quería humillar al calvito Y le dijo, ay, sí, 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 sí Tú con tu calva A ver, no me gustan los hombres calvos Sáquese a la verga Eso no es estético Y se quedó ahí Entonces me vino este Y le dijo Hola, ¿cómo estás? Sabes que todos somos ¿Cómo qué? Esto es por... Bueno, no sé, no sé inglés Bueno, soy inglés pero Pero le dijo Tú no eres estética ¿Cómo le vas a decir eso al calvito? Y la sacó, güey Y la sacó porque no es estética Espero que te haya gustado la traducción A ver, nada la pidió Pero Espero que te haya gustado Oh, ahora te vienes Gracias Gracias por venir ¡Hermoso, cariño! ¡No! ¡Ve! ¡El lorito! ¡Qué lindo! ¡Estás muy, muy, muy lindo! ¡Ay, qué bonito! Esto es todo chiquito Y ese gatito Está llevando sol ¡Qué lindo! Y está tomando sol ¡Qué bonitos los gatitos Cuando son de ese tamaño! No tuvo el coraje de decirle ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buen trabajo! ¡Bueno, lo he hecho! Bueno, si quieres venir ¡Ahora! Señora, no metió ninguna pelota ¡Ahora! 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 ¡Señora, no entró! ¡Que está celebrando, señora! ¡Señora! ¡No entró! Prueba diciéndole a Alexa Cuida a la niña Vamos a darle ¡Alexa! ¡Cuida a la niña! ¡Hola! ¡Aciércate a la ventana! ¡Hola! ¡Te quiero ver! ¡Ni en drogas! ¡Vámonos! Ahora van a decir Eso también es mentira Ella no va a cuidar A la niña De que yo Ella no va a cuidar A la niña La niña soy yo Ay, señor No, güey No me dio risa Me dio asco No, traigale a Wither El señor se está ahogando No, qué asco No me dio risa Me dio un puto asco ¿Eh? Qué asco ¿Qué le habrá dicho El perro? Ajá ¿Qué dijiste? Ay, qué Ay, le dio un abrazo No mames No mames Pero no sé Qué le pasó Al segundo perro Que este perrito Estaba como que Emputadísimo La miraba así Como que ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mi mamá? Cuando entras a la pieza De tu hijo Y te encuentras Con esta tierna escena Ay, está dormido No mames No mames Pero qué perro Tan grande Yo nunca he tenido Perros tan grandes Así Oh, Dios ¡Steph! ¡Steph! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Fa la cosa! ¡Fa la cosa! Ay, lo dijo el cualito ¡Qué linda! Ay, no mames A mí me sale ahorita Pero el Pikachu Me sale muy potente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!